El ser superior es un ángel solar. El ser superior es un ángel solar. El diamante representa un ángel solar, y algunas veces se llamaba Hrasava. Es el maestro interior, el ser superior, así como su protector perfecto, y es indestructible. Según la tradición, esta flor de loto tiene doce pétalos. Es mi opinión que estos pétalos representan lo que hemos llegado a conocer como las extensiones del alma, o encarnaciones del ser superior. No sucesivas, sino las facetas de este diamante. Como hemos visto en los mensajes y videos anteriores, la presencia monádica, llamada espíritu, o presencia yo soy, nos dota de identidad y conciencia, y esto es en el grado en que la aceptamos, o la buscamos. De acuerdo con una enseñanza canalizada por el maestro Hualcule a través de Alice Bailey, las monadas crearon doce almas con una S mayúscula como lo es en el sentido de un yo superior, y una mente superconsciente. Dios creó un número infinito de monadas, pero se mencionó la cifra de sesenta mil millones. Al parecer, el objetivo de esta creación, era experimentar el mundo de la fisicalidad, no las condiciones en las que descendíamos, sino una de una dimensión superior. Entonces, estos seres superiores, que eran celestiales y angelicales, crearon doce extensiones de sí mismos. Por cada monada el total de las extensiones del alma era por lo tanto ciento cuarenta y cuatro. Esta es la familia del alma. Sin embargo, no todas las extensiones, permanecen en la encarnación en un momento dado. Algunos son capaces de encarnar en una dimensión superior, mientras que su llama, gemela todavía está en la dimensión inferior. Algunos han fallecido, y trabajan desde la otra vida. Puede ser a partir de este concepto y esa figura de ciento cuarenta y cuatro que originó la noción de los ciento cuarenta y cuatro mil santos en el libro de Apocalipsis. Como la divinidad es padre y madre, las almas muy antiguas que los seres superiores son, reflejan y han consolidado la polaridad de padre o madre, y por eso se oye que un arcángel particular tiene un complemento divino, Archecia, y ellos se han consolidado en esa relación. Las llamas gemelas surgieron de los ángeles solares para manifestarse en la dimensión que era originalmente etérica. Fue corrompido en una vibración más baja debido a una interferencia, pero ahora estamos en un periodo de reactivación de la conexión con nuestro ángel solar, o ser superior, que es un emisario de la presencia monádica. Las almas, que somos, fueron creadas por nuestros padres angelicales con el don de la individualidad proporcionada directamente por la presencia del yo. Estamos siendo transformados, reflejando el plano de la conciencia superior sobre el camino de la ascensión. Recibido dos dictados del arcángel Miguel sobre el tema de que los seres superiores son ángeles solares. En la primera recibida, el 27 de abril, le pregunté. Así que el arcángel Miguel, el ángel solar o arcángel, es el ser superior. Eres solar. Él respondió. Señor Miguel. Todos los ángeles o arcángeles son del sol, son solar. Señor, sí. Somos emisarios de la presencia yo soy y distribuimos conciencia, amor, luz, calor y vida al mundo. Es una plataforma de vida y de evolución, Tristine. Los angelicales hacen el trabajo de servicio, y de tutela las evoluciones de las almas. Hay almas que son jóvenes y están en proceso de evolución. Hay viejas almas en el sentido de rezagadas y son desafiantes de la ley. Hay más almas antiguas que son de la luz y hay almas angélicas en la encarnación en el proceso de redespertar. Ha habido interferencias, pero hemos intervenido y nos hemos situado entre ustedes, así como otros, y los atacantes. Estos últimos tuvieron que pasar por nosotros, los arcángeles y los ascendidos, y no podían pasar por los decretos de su juicio. Protegemos los nuestros y evitamos que el daño llegue a ellos. Las fuerzas celestiales de dimensiones superiores siempre dicen la verdad y operan de una manera confiada. Son consistentes en su enfoque. Nunca son críticos y siempre muestran tolerancia y comprensión. Esta mañana, 28 de abril, el arcángel Miguel, me dio un dictado que era palabra por palabra, para confirmar y ampliar las enseñanzas según las cuales una relación es necesaria con sus seres superiores y soy presencia, mediante la oración, las visualizaciones y la meditación, ya que activa la manifestación de la marcaba personal para la ascensión. Es un carro o vehículo de luz, como una puerta estelar, pero tetraedónico, con campos giratorios como ruedas, que pueden transportar, nos lleva a una dimensión más alta. Eleva las vibraciones. Es en la sexta iniciación que uno se convierte en un maestro ascendido. La cinco ordinal femenino iniciación, sigue rápidamente después de la cuatro ordinal femenino, y se relaciona con el desapego, excepto para el cuidado debido a nuestros seres queridos. Los arcángeles, se están preparando nosotros con irradiaciones, como se ha dicho anteriormente, y estamos siendo iniciados en el proceso de conciencia de la conciencia de yo soy. Me han informado que tenemos que ascender más alto antes de que podamos ser reunidos con seres, como el andromedano ese de mayor dimensión, para que podamos funcionar al mismo nivel. El arcángel Miguel había dicho ayer que podría ser capaz de tomar un mensaje hoy. Esta mañana hice la rutina de algunos decretos, y cuando terminé, se presentó diciendo estoy contigo siempre, así que estaba seguro de que era él. Este es el dictado que se recibe hoy. Señor Miguel. Todos, soy el arcángel Miguel y me gustaría transmitir mis saludos a los trabajadores de la luz que están escuchando este mensaje que dictaría Tristine. El ángel solar es de hecho un término alternativo para el ser superior del trabajador de la luz, y la mayoría de ellos están vivos hoy para llevar a cabo una misión de luz y paz. Son extensiones del alma, o encarnaciones de seres angélicos o arcángicos, que tienen una naturaleza solar, así como otros seres santos y cósmicos. Estas almas se han encarnado para desempeñar un papel en el gran esquema de la ascensión, y esto no es lo que el alma humana promedio está encarnada. Los ángeles solares buscan proporcionar asistencia a la evolución humana y llegar a proporcionar un equilibrio de luz contra la oscuridad del mundo, así como a guiar e iluminar a los portadores de luz, e incluso a aquellas almas que no tienen el hilo de la presencia y am. Un ángel solar puede mitigar los problemas que un ser humano encuentra en la vida mediante una intervención oculta. Con esto quiero decir alguna acción emprendida en los reinos invisibles en relación con los vehículos que el alma usa, y son los vehículos físicos, astrales, intelectuales y etéricos, esos cuatro cuerpos inferiores. Cuando las almas surgieron del seno del yo superior y el complemento gemelo de este último, lo hicieron como llamas polarizadas entre sí, que llamas llamas gemelas. Las llamas gemelas se separaron en la edad de Lemuria cuando ocurrió una declinación y sumergió la vida en la dimensión más baja gradualmente. Divididos estaban en encarnación, pero aún conectados en el reino más alto, el lugar de nacimiento de estas gemelas llamas. En la encarnación, el hijo a imagen de su padre, su ser superior, se consolida en el género masculino, y su otra mitad, la hija que refleja a su madre, su ser superior, se consolida en el género femenino. Usamos estos términos, hijos e hijas, así como padre y madre de una manera figurativa. También llamamos a los hijos superiores padres de los seis conjuntos de llamas gemelas, pero los hermanos y hermanas no están necesariamente en encarnación al mismo tiempo, y pueden haber sido recordados. A menudo las llamas gemelas viven sus vidas en la separación porque el despertar de los ángeles en forma humana es una ocurrencia relativamente nueva, ya que han tenido un número de vidas, así como el karma acumulado que necesitaba equilibrarse antes de que pudieran ser reunidos. A veces ascendían y arrancaban a su pareja en el camino de la ascensión. A veces les ayudó a llevar a cabo su misión en el plano físico, después de convertirse en un maestro ascendido o maestro de la señora. Los seres angélicos estaban muy involucrados con la vida desde el principio, y luego hubo interferencia, y como resultado de esto, el caos. Pero el plan divino se está desarrollando como debería. Todo está en su lugar y funciona bien para revertir la marea del mal y sus agendas de engaño. Una gran espiritualidad está en el aire hoy. Y quiero que sepas que la raza humana está progresando bien a pesar de algunas apariencias. Los ángeles humanos, cuyos ser superior son ángeles solares u otros tipos de celestial, cósmico, o a los que podréis llamar ultraterrestriales mientras habitan en dimensiones superiores. Estos ángeles humanos con el hilo de la presencia IAM, han alcanzado una etapa muy sagrada sobre el camino de la ascensión. Están despertando a su realidad interior, así como a su conexión con sus padres espirituales. Hay un proceso complejo que implica cambios sensual como parte de la activación que ha experimentado, particularmente durante esta última década, y de lo que podría denominar como el descenso o acercándose no sólo a sus padres espirituales, sino a toda la hermandad y hermandad de la que está compuesta la jerarquía espiritual. A esto lo llamamos el espíritu de la gran hermandad blanca. Este término tradicional se refiere a su santidad como los santos vestidos con ropas blancas. Ellos son puros en la conciencia. Hablando de prendas de vestir, le han dicho algunas veces que los ángeles están tejiendo una prenda de boda para el alma, ya que absorbe la luz. Es para la integración de la conciencia superior. Es una prenda solar para la ascensión, y para muchos, la ascensión correspondiente a la sexta iniciación se acerca. Ese traje solar también se ha comparado con un puente arco iris, y tú has estado construyendo este puente entre vosotros y vuestra presencia. Yo soy por vuestras obras de conciencia, vuestro despertar. Ustedes están haciendo esto convirtiéndose en mejores personas como el alma, que son, refleja las virtudes y cualidades que se celebran en su ser superior, ese diamante solar en la flor del loto de la tradición oriental. Esa prenda, el cuerpo solar para el alma que tú eres, es el cuerpo ligero que desciende, y el Dios superior también, trabajando a través de ti, irradiándote. Es el Antakarana, y paradójicamente, también el Dios superior solar. Ahora, cuando la mercaba entra en forma, sobre la orden de su presencia yo soy, para elevar su vibración, como una puerta estelar, también le hace aparecer como si estuviera vestida con una luminosa vestidura de boda de luz giratoria. Entonces usted parece una estrella eléterico. La alusión a una boda se ha hecho varias veces porque la ascensión es sobre el amor y una relación, la más perfecta, y una que es eterna. En esta obra de conciencia descubres tu identidad y realidad. Lo que está sucediendo está en la naturaleza de una alquimia única. Estamos en un gran momento testificando la manifestación del Cristo cósmico, aunque hay disturbios en el mundo exterior. Pero dentro, y debido a los estargates personales y macrocósmicos, está el dibujo más cercano del reino superior que tiene lugar, y a la alegría en el corazón de sus guardianes y mentores, mientras nos estamos preparando para la reunión. Somos familia. Somos uno en la interconexión de su identidad superior. Estoy contigo siempre, Arcángel Miguel.